Temas del día, selección Copa Sudamericana, Copa Chile, videos, videocámara, fotos, cámara de fotos, galería de goles, lo peor de lo nuestro. Todas las noticias 18 de marzo de 2019 el entrenador chileno arribó al cuadro, santo, tras los malos resultados en Copa Libertadores. Foto, arroba deporte total barra baja bo el director técnico chileno Miguel Ponce fue presentado este lunes como nuevo entrenador de San José de Oruro, actual campeón de la Liga Boliviana y que también está teniendo participación en Copa Libertadores, escenario donde no ha logrado los resultados esperados por la dirigencia del club. La llegada del exseleccionado chileno al elenco del santo, se da tras haber dirigido a Deportes Temuco en 2018, donde no logró escapar del descenso. Además la partida de Ponce al balompié boliviano reduce las opciones de nombres para asumir en la banca de la selección chilena sub-20, ya que era uno de los candidatos para suceder a Héctor Robles. ¡Gracias!